Hablábamos de democracia y hoy queríamos compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre el pilar que sostiene la democracia Que no es otro, señoras y señores, que es la soberanía Esa que los ecuales dicen defender, pero que pisotearon por más de 40 años y que siguen pisoteando Y hoy, por supuesto, pretenden seguir con ese mismo guión al pedir a gritos una intervención militar extranjera Ustedes saben que ellos hacen eso porque ellos creen que nosotros los chavitas somos brutos Que no sabemos que cuando se habla de soberanía hablamos de autoridad donde reside el poder político de un pueblo Una nación, un estado, ellos no entienden nada de eso Porque la única autoridad suprema que reconocen son los cobres, los billetes, los ñoños Que les da el gobierno gringo, eso es lo único que ellos reconocen Por supuesto, para joder a los venezolanos, para jodernos a nosotros Reflexionemos algo rapidito aquí, algo muy rápido entre usted y yo Si en el pasado entregaron PDVS a las transnacionales Pretendieron privatizar los servicios, las industrias básicas Subordinaron la Fuerza Armada Nacional al Comando Sur Y respetaron una y mil veces a este pueblo, a usted que me está viendo ¿Qué les hace pensar que ahora son distintos? Infinidad de veces escuchamos a los más grandes acérrimos enemigos de Venezuela Quejarse que en nuestro país no existen condiciones de libertad Sin embargo, entre esos pocos países que hacen dichas afirmaciones Hay una constante común, el alinearse con los designios del norte del continente Renunciando de esta manera a toda condición de soberanía Ejemplo de ello es la Argentina que ha sido gobernada por la derecha política Que en un acto de sumisión ante los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional Obedeció y privatizó los servicios básicos fundamentales de la ciudadanía Sumergiendo a los argentinos a una de las más profundas crisis económicas que hayan tenido Otro ejemplo de cómo se pretende presentar la antisoberanía como verdadera libertad es Colombia Quien entregó buena parte de su territorio a la instalación de bases militares norteamericanas Bajo una serie de condiciones que les permitía a los soldados estadounidenses Cometer cualquier tipo de delito Dejando como resultado el que mujeres y adolescentes colombianas Fuesen violadas y asesinadas Quedando impune todas estas atrocidades Es de fácil conjetura saber que una de las exigencias para no ser atacado internacionalmente Es precisamente renunciar a la soberanía Dime con quien andas y te diré quien eres Y si queremos hablar de pésimos ejemplos de defensa de soberanía Ahí tenemos a los asesores del autoproclamado Puras joyistas Los gringos con sus 56 intervenciones Mejor dicho, masacres alrededor del mundo Colombia con sus 7 bases militares gringas En las que los soldados violan impunemente a cientos de niñas Ecuador y Argentina que retrocedieron 20 años atrás Y ahora entregaron el destino de sus pueblos al Fondo Monetario y al Banco Mundial Y pare usted de contar Ahí los tienen Inventando cuentos Que si los rusos esto Que si los cubanos aquello Puras pahuatadas Que lo único que buscan es justificar el plan más macabro de entrega total de la soberanía Les prometieron este país a los gringos Y esa es la verdad Ahora, eso se llama traición Pero aquí se volvieron a equivocar Somos como Muhammad Ali Siempre estamos con la mano arriba y con fuerza Nosotros no retrocedemos para evitar los golpes Ni dejamos que los oponentes nos arrinconen Debemos ponerle fin Debemos ponerle definitivamente Punto final A la traición Ya basta Ya basta A la traición Ya Ya, ya Punto final Y la traición Tiene muchas causas Pero Esencialmente es la conciencia La ideología La ética Como dice el compromiso Que Ustedes han firmado Lucharé por defender la soberanía de mi patria Y daré la vida por ello Si es necesario En la construcción del socialismo En el impulso de la revolución bolivariana Decía el Che Guevara En una revolución O se triunfa O se muere Si es verdadera Hagamos cada día más verdadera Auténtica Nuestra revolución Y nosotros por supuesto Yo les haría la siguiente pregunta ¿Quieren saber de soberanía? Hablen con nosotros Con los chavistas Porque aquí Quien desempolvó Y defendió ese concepto Fue nuestro comandante Chávez Les guste O no les guste Que sea así Ahora Que en la constitución Que ellos negaron Y ahora dicen defender La soberanía tiene un lugar de honor Que trasciende las miradas conservadoras Sobre soberanía política De esa política territorial Va más allá Y devuelve todo ese poder Que la compone a su verdadero dueño El pueblo La soberanía reside Y transferiblemente en el pueblo Eso Para los chavistas Para la revolución No es letra muerta Es una realidad Que se ha venido construyendo Que seguramente Debemos profundizar Y perfeccionar En todos los escenarios Por supuesto que sí Sobre todo en el económico Y el inventario En eso andamos Mientras unos buscan Sanciones y bloqueos Que es la mayoría De ese oposicionismo Porque nosotros La gran mayoría De los venezolanos Es gente buena Es gente trabajadora Que ama este país Nosotros buscamos salidas Soluciones Ese pueblo resuelve Y por sobre todo Defendemos el derecho Soberano A decidir Nuestro destino No es el destino De los chavistas Únicamente Es el destino De la patria De Venezuela Usted no puede estar De acuerdo conmigo Pero usted tiene Que amar esta nación Usted tiene que Entender y profundizar En el corazón Que la soberanía De esta nación Es el espíritu Que es un cuerpo Que no tiene espíritu Que no tiene alma Nosotros entregando La soberanía Perderíamos el espíritu Y por supuesto Que no No lo vamos a hacer Por eso lo defendemos De esta manera El comandante Chávez Lo decía Lo trascendental Del ejercicio De la ética Y lo que pasa Cuando La traición Se empodera Inclusive interna Para entregar La soberanía ¿Qué ha pasado Con todos los que Han traicionado La revolución? ¿Qué es lo primero Que entregan O buscan entregar? La soberanía De este país ¿O qué busca Entregar el que Fuese director Del SEBIN? Un arrastrado Hoy Un arrastrado Gusano Traidor ¿Qué buscan? Entregar la soberanía De nuestro país Entregarse a los gringos Entregarle Este país A los gringos La soberanía ¿Qué es la soberanía? Es el poder Del pueblo Es el pueblo Empoderado De su nación De sus recursos De su territorio De su suelo Y por supuesto Nosotros No nos vamos A entregar Y como nosotros Estamos reinventándonos Quiero felicitar Al equipo de Repradio Por este trabajo Que ha hecho En La comunidad De Caicachí Felicito A Elme Y a la Motochica O conocida En los bajo fondos Como la Motochamita Quienes se han ido De farra Para Caicachí Y nos traen Este extraordinario Trabajo Donde nuestro pueblo Está defendiendo Su soberanía Y su derecho A autogobernarse Ustedes saben El término soberanía Tiene que ver Con el derecho A la capacidad De decidir Por eso Es válido Preguntarse Quien decide Sobre la oposición Venezolana El oposicionismo Quien decide Sobre ellos La respuesta Es sencilla El que pone Los billetes El que pone Los cobres Es quien decide Y aquí Y el dinero Los ponen Los gringos Los gringos Son los que ponen El dinero Eso lo sabemos Nosotros Para sus compilaciones Para sus mamotretos Para sabotear La nación Ese dinero Lo ponen los gringos Así que No hay caída Que no vengan Los escualios A decirnos Que ellos Piensan O hacen algo Por sí mismos Porque eso es mentira Inmediatamente Nosotros vamos Con la clave Número Uno La clave La clave Mi gente Guaidot No es un líder Los gringos Creen Que en todas partes Las cosas Se mueven Igual Que en su país Donde ponen Y quitan Candidatos Y presidentes A realazo Limpio Por eso Que cada vez Que intentan Poner un títer Y aquí Salen Con las tablas En la cabeza Y bueno Esta vez Le volvieron A meter gato Por liebre Les dijeron Que Guaidó Se podía convertir En el líder Que les integraría Este país Que les entregaría Este país En bandeja de plata Porque eso es muy fácil Es una papita pelada Y a estas alturas Del partido Se están dando cuenta Que se trata De un bate Quebrado Más Pasado rápido Para Guaidó Y en ocasiones Se nota su experiencia Durante nuestro viaje En automóvil Él estaba inquieto Tocaba las rodillas Y silbaba Distraídamente Una melodía En un momento Recordó Un encuentro Que había tenido El día anterior Cuando una niña pequeña Se le acercó Y le dijo Queremos futuro Queremos un futuro Guaidó repitió La frase Varias veces Imitando su falsete Antes de romper En una risita Alguien que trabaja Estrechamente Con la administración De Trump En la política De Venezuela Me dijo Mire Guaidó Todavía no es un líder Pero tienes que entender Que los venezolanos Están tan desesperados En este punto Que si pones A un perro En un podio Votarán por él Les va a salir cara Esta aventura No solo porque Se gastaron Un poco de cobre Sino Porque el ridículo Que están haciendo Y la derrota Que se les viene Será monumental Y la que ya están viviendo Porque ellos están viviendo Hoy Una derrota monumental Vamos con la clave Número Dos La clave Mi gente A ver 40 presidentes En Venezuela Unidad En la oposición Ni pa' la foto Se volvieron locos Todos juntos No ganan Ni una junta De condominio Ah pero todos Quieren ser presidente Porque eso es muy fácil Para ellos Quieren ser presidente Y más de este país Washington Y ustedes ¿Por qué creen Que todos andan peleando Por la silla en Miraflores? Porque aman mucho Su patria Los señores Es porque ven La política Como Un Negocio Porque De llegar al poder La repartición Sería tan grande Que cada uno Quiere su buena taja Washington Post Ha publicado Un reportaje Donde destapa La olla De la oposición Venezolana Exclusivo En una grabación Secreta Pompeo habla Sobre la oposición Venezolana Y dice que Mantenerla unida Ha demostrado Ser diabólicamente Difícil Titula La web Del diario Estadounidense En el audio De velado Pompeo rompe Con la línea Oficial Que ha mantenido El gobierno De Trump De ensalzar A los oceros De la oposición Y sentenció Siguen divididos Sobre cómo Enfrentarse A Maduro Si entablar O no Un diálogo Participar O no En el ejército Dirigir No a un candidato Presidencial O boicotear Las elecciones Ni siquiera Se retuitean Ahora Ellos dicen Que nos tienen Contra la pared Y que ya tienen La pelea ganada Pero eso es mentira 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 Y mil veces mentira Volvieron A engañar A su gente Por eso es que No quieren dialogar Y no quieren ir A elecciones parlamentarias Andan haciendo Tiempo Para ver si En algún momento Se ponen De acuerdo Y mientras Eso pasa Bueno Maduro Sigue siendo Presidente Porque así Lo quiso El pueblo Señores Así Lo quiso La gente Inmediatamente Nosotros nos vamos Con la clave Número Tres La clave Mi gente ¿Dónde están Los reales O como decimos En mi barrio ¿Dónde están Los ñoños? Yo No leo cartas Ni nada De esas vainas Pero El futuro De esta gente Se ve cada vez Más oscuro ¿Saben por qué? Bueno Porque música Paga no suena Y aparte De no lograr Nada En seis meses Porque no han logrado Absolutamente nada Ni van a lograr nada Se embolsillaron Los cobritos ¿Qué le dieron? Y ustedes saben Que Trump Antes que presidente Es empresario Y cuando comience A sacar cuenta Se va a aprender Una buena Pequio Borges Guaidó Y afines Recuerden que en el pentágono Hay todo Menos Amigos Exactamente ¿Para qué sirve El apoyo Diplomático A Guaidó? Para lo que les interesaba Para hacer negocio A la mud Yo no voy a acusar De forma infundada El señor Guaidó Está se haciendo rico Con la presidencia Pero El gran ¿Cómo se llama? Borges Y el vecchio Les salen Los reales Por las ovejas De la abundancia En esa Diplomacia Activa Económicamente Muy sólida ¿Usted sabe Quienes son Los beneficiarios Del bono 2020? Banqueros Incluso De oposición Muy conocidos En Miami Tengan cuidado Con las locuras Que hacen Señores Embajadores Periódico De ayer Y nosotros Vamos de inmediato Con nuestra sección Periódico De ayer ¿Cuál hecho noticioso Es relevante Traer del pasado Para comprender En el presente Y nosotros Nos vamos inmediatamente Con la nota Número 1 Diario de las Américas 4 de enero De 2019 No reconoce El nuevo mandato De Maduro Y pide Transferir poder Al parlamento El grupo De Lima Constituido Por cancilleres De 14 países Reunidos En Perú Para tratar Temas Sobre la toma De posesión De Nicolás Maduro Instó A que El Poder Ejecutivo Se ha transferido A la Asamblea Nacional Y que Maduro No asuma la presidencia El próximo 10 de enero Por ello Entre las medidas Que adoptarán Como rechazo A un nuevo gobierno De Maduro Está una revaluación Del Estado O nivel De relaciones Diplomáticas Con Venezuela En función Del restablecimiento De la democracia Y el orden Constitucional Además Que en función A lo que permitan Sus legisladores O sus Legislaciones Internas Impedirán A los altos funcionarios Del régimen Venezolano La entrada Al territorio De los países Del grupo De Lima Medida que ya Viene siendo Ejecutada Por Estados Unidos Bueno Imagínense ustedes Eso Por favor Nota 2 Diario El Heraldo 4 de febrero De 2019 Guaidó Mete más presión Con ultimátum Europeo El autoproclamado Mandatario Interino De Venezuela Juan Guaidó Anunció ayer Que pedirá La Unión Europea Ayuda humanitaria Y la protección De activos Venezolanos A pocas horas De cumplirse Un ultimátum Europeo Dado al presidente Nicolás Maduro Para que acepte Elecciones libres A la medianoche De ayer Venció El ultimátum Dado por Francia España Alemania Reino Unido Portugal Holanda Si Maduro No cumple Reconocerán Al opositor Como ya hicieron Estados Unidos Y otra Docena De Países Y nosotros Hacemos Un análisis Muy muy breve Que ha pasado Con toda esa Alaraque Con toda esa Presión Internacional En Venezuela No ha pasado Absolutamente Nada Y para hablar De ese panorama Y de la soberanía Les cuento que En el siguiente segmento Tendremos A quien para nosotros Es un joven estudioso De la diplomacia Y por supuesto Defensor de la soberanía Venezolana En todo el mundo Les hablo De Rander Peña Miembro de la dirección Nacional De la juventud El partido Socialista Unido De Venezuela Y como lo decimos Nosotros muy cariñosamente Rander pasa a ser El vocero internacional De la juventud Se ha visto Nosotros Y nosotros estamos En política Y timbal Por supuesto Ya estamos Con nuestro invitado El día de hoy Y tenemos a la banda Activa Como siempre Porque es Porque es una Es una agrupación musical Bienvenido Nuestro hermano Rander Peña Fiel madroñero Diré una gaita Mi hermano Como está Diré una gaita Por ahí Mire Nosotros Creemos importante Rander En este En este día Donde la editorial Del programa Es La soberanía Hacerte algunas preguntas Puntual Y la primera Que yo te haría Es ¿Qué balances Hace vos De la gestión O de la nueva manera Que los Estados Unidos Quieren imponer En el mundo De la diplomacia Pero sobre todo Dirigida a Venezuela ¿Cuál es tu balance De todas esas acciones Del imperio Norteamericano? Bueno La primera respuesta Sería El imperio Intenta matar La soberanía De los pueblos Pero para eso Quisiera volver Un poquito al origen Para entender Lo que es la soberanía Fidel Primero Saludar Respetuosamente A todo el pueblo Venezolano Que nos sintoniza A esta hora De la noche Por BTB En política Y timbal Para hablar de política Y un poco de timbal La Ahora La soberanía Se refiere al carácter De la comunidad Como origen De toda decisión Pero eso Lo entendemos Nosotros Los revolucionarios A ver La soberanía Per se No es entendida En el mundo Y mucho menos Por los imperialistas Como la forma Que tiene el pueblo De tomar Sus propias decisiones Incluso ellos Intentan matarla Y nosotros Le hemos referido En todos los espacios Que hemos podido Cuando hablamos De la responsabilidad De proteger Que intentan Tratar de destruir La soberanía De los pueblos Tratando de intervenir Como pueden Para arremeter Contra ese pueblo A impedirle Que tome decisiones Ahora La soberanía Como un hecho Un ejercicio Propio del pueblo Y que recae Y que reside Intransferiblemente En el pueblo Como el pueblo venezolano Y el comandante Hugo Chávez Nos refirió Permanentemente Yo quisiera Referirlo Y destacarlos En dos momentos Primero Derecho Y segundo Poder Cuando Nosotros hablamos De que el imperialismo Norteamericano Intenta matar La soberanía Del pueblo venezolano Estamos hablando Que nos está intentando Quitar la posibilidad De decidir Y la posibilidad De ejercer Nosotros libremente El poder Que la revolución Bolivariana Nos ha otorgado Porque luego En el año 99 Nosotros Nos declaramos Como una democracia Participativa Y protagónica Y esto no es un eslogan Y mucho menos una arenga Esto es un ejercicio Práctico diario Que tienen los pueblos Y el pueblo venezolano Para tomar la decisión En lo concreto Ahora Nosotros tenemos El ejercicio De la participación De la democracia Que Que reside nuestra gente Porque así Se lo ha entregado Esta revolución Bolivariana Pero Hay Desde mi punto de vista Un contexto internacional Muy interesante Y es el balance Que nosotros queremos Que busque Porque Mucha gente Que nos ve Mucha gente Que nos ve Puede entender Internamente Que el tema De las sanciones Por ejemplo Como va el tema De las sanciones Con el tema De la soberanía Y de esa Estrategia Que el imperio norteamericano Se ha trazado Durante todo este tiempo Mira lo que son Las medidas coercitivas Unilaterales Que impiden Que nosotros Podamos libremente Tomar la decisión Con quien queremos negociar La decisión De nosotros Poder transferir Nuestros recursos Para satisfacer La demanda Nacional De nuestro pueblo La demanda En alimentos Y medicinas Esa capacidad Que podemos tener Nosotros En poder decidir Cómo relacionarnos Con el mundo En definitivamente Se ve impedida O truncada Con el bloqueo Del imperialismo Norteamericano Cuando nosotros Hablábamos De la soberanía Como derecho Y como poder Y que el bloqueo Va precisamente dirigido A bloquearnos El derecho A decidir Con quien relacionarnos Y el poder Hacer Y el poder hacerlo Hay una afectación Directa a la soberanía Y yo te quiero destacar Fidel Porque yo creo Que empoderarse De este concepto De nuestro pueblo Es clave Para nosotros Comprender Cuál es la estrategia Del enemigo Cuando nosotros Hablamos de responsabilidad Para proteger Nosotros tenemos Que hacer una clara Conceptualización Incluso Guaidó Lo ha referido Permanentemente Y no es más Que meter Googlear Y poner Guaidó Espacio Responsabilidad Para proteger Y nos damos cuenta Como él Permanentemente Invoca Este principio De responsabilidad Para proteger Pero que te dice La responsabilidad Para proteger Te dice que la soberanía No es un derecho Sino es un privilegio Y es un privilegio Que tú accedes En la medida Que tú te ajustes A los estándares De la democracia Según Occidente Según los Estados Unidos Si tú no lo haces La comunidad internacional Tiene el deber ético Moral De intervenir Como sea En esa democracia Para su restablecimiento Claro Claro Ahora Yo no soy diplomático Y estoy muy lejos De ser un diplomático No lo sabemos Fidel Pero bueno Pero por ahora Estoy muy lejos De eso Y de ese camino Estamos hablando Entonces De una extorsión Por parte de un Estado Que nos impulsa Que o cumplemos Sus leyes O nos invaden Además que estamos hablando De un Estado Que cree Decididamente En las medidas Unilaterales Como forma De entender el mundo Es decir Si tú Fidel Eres un Estado Eres un país No estás de acuerdo Ahora La soberanía Entendida como un país Que reside en un territorio Pero que reside en el pueblo Y que por poder Delegado En ese Estado Y en la permanente Retribución Retroalimentación Del hecho político Se entiende la soberanía Es decir La soberanía Nunca se transfiere A alguien O algo Para nosotros Los revolucionarios Entendemos la soberanía Como el hecho diario Y político De la comunidad Como receptora Y dadora De ese ejercicio De la política Es decir Reside intransferiblemente En el pueblo Ahora En el tema De los Estados Unidos Y el imperio norteamericano Ha habido Desde el año 94 Para acá Se ha tratado A través de distintas Artimañas De orden jurídico Internacional De acuerdo Al derecho internacional Tratar de reducir La capacidad Que tienen los Estados Para la toma De decisiones Y esa capacidad Que tienen los Estados De la toma De decisiones La ven Truncada Por este principio Esta doctrina De responsabilidad Para proteger Si tú Estás en desacuerdo Conmigo Yo incido Intervengo Y te someto Si tú Estás a favor Por supuesto Te dejo tranquilo Así tú En el interior De tus Estados Puedas Tener las más Duras fechorías Por ejemplo Violación de los derechos humanos Bueno por ejemplo Por ejemplo El gobierno colombiano Protege Y entiende Que el asesinato De dirigentes sociales Y políticos En Colombia Es simplemente un número Simplemente un número Pero nadie dice Absolutamente nada De Colombia O los Estados Unidos No se refiere a absolutamente nada De la violación De derechos humanos Constantes en Colombia Pero si en Venezuela Que nosotros al contrario Protegemos Lo que son los derechos humanos Protegemos la soberanía Del pueblo Y la autodeterminación Que tiene Para decidir Su propio rumbo Cuando nosotros Miramos el tema De la soberanía Como ejercicio Propiamente de la política Nosotros El hecho político Propiamente Nos lleva A responder Cómo Poder entender La solución De las voluntades O la pluralidad De voluntades Es decir Hay un colectivo Y ese colectivo Puede tener Distintas formas De entender La solución De un problema Somos una Pluralidad De voluntades Esa pluralidad De voluntades Tiene que buscar El modo para resolver El conflicto O la diferencia Que hay entre ellos Ese modo de solucionarlo Le da legitimidad Pero hay una pregunta Anterior que hay que hacerse Que quien ejerce Esa autoridad Y ese quien la ejerce El modo te da legitimidad Y el quien la ejerce Te da soberanía Ese quien la ejerce La tiene En este caso El pueblo venezolano Si nosotros pudiéramos Resumir En un solo En una sola frase Lo que hace El presidente Nicolás Maduro Ante la agresión permanente Del imperialismo norteamericano Es que el presidente Nicolás Maduro Primero Defiende el derecho A existir Como república Y en ese derecho A existir como república El derecho a existir Soberanamente Como país Y el derecho Que nosotros tenemos Como programa de televisión A ir al corte Eso es muy importante También Nosotros Vamos al corte Esto es Política y Timbal Y desde aquí Aprovecho para enviar Un saludo A Johanna Sánchez ¿Quién es Johanna Sánchez? Es la alcaldesa Del municipio Mariño Del estado Aragua Una joven Combatiente Honesta Luchadora Una mujer con grandes La decisión De aperturar La frontera Con Colombia Y Brasil Es un ejercicio Soberano De soberanía Un acto soberano En definitiva Un acto soberano Y eso habla De lo que nosotros Somos como nación Por eso es que Si hay algo Que de manera colectiva Nosotros debemos Proteger Defender A ultrán Y con la vida Es el derecho A decidir Que es nuestra soberanía Cuando nosotros Observamos Que los principales Líderes políticos En la oposición Venezolana Que pretenden En algún momento Hacerse del poder político Permanentemente Dicen que la soberanía Debe ser combatida Debe ser torturada Debemos Nosotros apartarla Del ejercicio político Nos damos cuenta Que son personas Que Un liderazgo político Además de lo triste Ese liderazgo político Es un liderazgo político Que en el supuesto Muy negado De hacerse del poder político Lo primero que va A hacer Es ir Por la Por incapacitar A la comunidad El pueblo venezolano A la toma de decisiones Y todo lo que nosotros Conocemos actualmente Como la democracia participativa Que nos ha Que nos hemos regalado Nosotros como pueblo Con el comandante Hugo Chávez Con el presidente Nicolás Maduro La toma de decisiones diarias La posibilidad de nosotros Decidir Y tener poder Para poder hacer Inmediatamente Se vería extinguida Con la oposición venezolana Al frente Del ejercicio de la política Por eso es que nosotros Proteger La soberanía Como un hecho Propio Nuestro Del pueblo venezolano Está en correspondencia Con nosotros También combatir A la dirección política De la oposición venezolana La oposición venezolana No cree en la soberanía La oposición venezolana No cree en la autodeterminación De los pueblos La oposición venezolana No cree evidentemente En el pueblo ¿En qué cree? Sí, la oposición venezolana En la posibilidad que tiene Para hacer negocios Con el imperialismo norteamericano Y en qué cree el imperialismo norteamericano En los interlocutores válidos En el país Para esos negocios Permitime que nosotros Hagamos un cuadro comparativo De un estado De un gobierno Que ejerce la soberanía Y un gobierno Que pierde la soberanía ¿Cuáles diferencias tiene Entre los dos ejercicios De la política? Primero En quién recibe La toma de decisiones Y no siempre ha sido La soberanía entendida Como lo que nosotros Habíamos hablado Que se refiere a la comunidad O al carácter de la comunidad Como origen De toda decisión No es así No ha sido entendido así A lo largo de la historia Anteriormente La soberanía Era entendida Como Era entendida Se entendía como La forma O la toma de decisiones Que tenía un dios Un faraón Un rey Etcétera Residía en ese rey Y luego así Fui mutando Al punto De más recientemente Entender que la soberanía Reside en un gobierno Y la soberanía Así no debe ser entendida La soberanía La soberanía Debe ser entendida Como nosotros La entendemos actualmente Que es la posibilidad Que tiene la comunidad Organizada De tomar las decisiones Para poder decidir Sobre el futuro Que quiere vivir Que se sueña Que lo piensa Esa persona Que me está escuchando En este momento Que nos está viendo De sus hogares De un ejercicio Muy práctico De entender La soberanía Es como que Tenga un hogar Y en su hogar Vivan unas Seis o diez personas Bueno De acuerdo A la soberanía Entendida Desde el imperio Norteamericano Sería una sola persona De manera inconsulta Que tomara Todas las decisiones En ese hogar De acuerdo A la soberanía Entendida Como los revolucionarios Es El poder Que tienen Para consensuar La toma de decisiones La comunidad Organizada En ese hogar Es decir Los miembros del hogar Toman las decisiones De que es lo que se debe Hacer en ese hogar Y es una forma Participativa De tu poder avanzar Porque si tu Llega el momento Donde el hecho político Tu lo reduces A no A que la comunidad No participe en ella No tome decisiones No lo entienda Vas a matar A una comunidad En su totalidad Y eso es lo que Nosotros salvamos Es lo que la revolución Bolivariana salva Por eso que si nosotros Y es cuando nosotros Vemos y observamos Como el presidente Nicolás Maduro Permanentemente Convoca A los venezolanos Y eso nosotros Lo veíamos hace Aproximadamente Un mes y medio Dos meses Que le pedía Al pueblo venezolano Que en asamblea El pueblo todo Buscara la manera De buscar los métodos Y modos Para nosotros Avanzar en una Renovación total De las prácticas Que deban ser Renovadas Ser rectificadas Es un ejercicio Obedencial Propiamente El líder que conduce A la revolución Bolivariana En este caso El presidente Nicolás Maduro Para la toma De decisiones Reúne a la comunidad Reúne al pueblo Y dice Dime qué debo hacer Cuál es la decisión Que yo debo tomar En otras palabras Es la diferencia Entre el mandar Mandando Y el mandar Obedeciendo Que recoge Enrique Duce En el libro Política de la liberación El mandar Mandando Resumiría Que una persona Simplemente mande Por el hecho De mandar Y entender Sé él Como residente Del poder originario En este caso Residente De la soberanía Y el mandar Obedeciendo Es otra cosa Es que yo tomo Las decisiones Pero luego Una consulta amplia Del pueblo organizado Es la construcción Es la construcción Del poder Bajo la participación Por supuesto Es el principio De la construcción Colectiva Rander Hay un ejercicio Soberano Para hacer política Y los jóvenes En Venezuela Tienen el derecho De hacer política Los que piensan Como vos y yo Y los que no piensan Como vos y yo Pueden hacer política Es muy importante Enviarles un mensaje Desde política Y timbal Donde dos jóvenes Discuten Un tema como este Aquellos Que les interese La política ¿Cuáles condiciones Nosotros debemos rescatar Para que nuestros jóvenes Se mantengan En política Y no satanicen El ejercicio De esto Porque muchas veces Nosotros escuchamos Rander No te metas en política La política es sucia Sin embargo Ahora que estamos dentro Y hacemos ejercicio Soberano De la política La entendemos De una manera distinta Mire, yo creo que El ejercicio de la política Es uno de los más hermosos Actos que el ser humano Pueda Hacer Quiero destacar Son dos cosas La primera es la A ver Es el entender Sobre quienes Reside la soberanía Si nosotros entendemos Que el entender Sobre quien reside La soberanía Está el pueblo Está la comunidad organizada Está el sujeto Está el ser humano Como un todo Y no era alguien Nada más Nosotros Podemos avanzar Y si nosotros Entendemos el modo Es decir La constitución De la República Bolivariana De Venezuela Como el medio Para nosotros Poder solucionar Cualquier tipo De conflicto político Que nosotros Podemos tener Podemos avanzar El problema Radica Fidel Cuando uno No crees Que los venezolanos Podamos solucionar Nuestros problemas Y por tanto Tú convocas A la intervención Militar extranjera Y ahí hay Y ahí hay ya Un problema político Y lo segundo Es que tú crees Que la constitución De la República Bolivariana De Venezuela No reúne el mérito Como medio Para solucionar Nuestros problemas ¿En qué creemos Los revolucionarios? Uno Que los venezolanos Entre los venezolanos Podemos solucionar Nuestros problemas Y dos Que la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Reúne La ruta necesaria Para nosotros Poder resolver Lo que nosotros Tengamos que resolver Bueno Y nosotros vamos A resolver No solo Los problemas O las dificultades Económicas Que vive nuestro país Sino que estamos Decididos A resolver El futuro De nuestros hijos Y el presente De nuestra juventud Yo le agradezco mucho A Rander Peña Que esté aquí Rander y yo Tenemos alrededor De 14, 15 años Militando Dentro de la revolución Bolivariana Y nos da mucho Mucho orgullo Que después de tanto tiempo Nosotros sigamos Y hoy estemos Más convencidos Que nunca Te agradezco En nombre de todo El equipo de Política Y Timbal Pues Rander También es un Colaborador Para no decir Conspirador De los buenos Del equipo de Rep Radio Rander siempre nos ha Apoyado mucho Y te lo agradezco Públicamente Porque Rep Radio También es un esfuerzo De la juventud Nosotros Felicitaciones por Rep Radio Hermano Ahí vamos Tremendo trabajo Ahí vamos Felicitaciones Ahí vamos Le enviamos un saludo A César Trumpi Que está en ese tono Saludo a César Epa Cuídate mucho Gracias Ya venimos Y nosotros ya Estamos aquí En Política Y Timbal Acabamos de tener Una muy buena conversa Con el compañero Rander Peña Y envío saludos A la amiga Victoria A la amiga Vicky Al amigo Johnny Que están ahorita En sintonía Y nosotros El oposiciónismo venezolano Armó un show Valiéndose del dolor De los niños Y niñas víctimas Del bloqueo Un show terrible Pero que hacen Para cambiar Que hacen ellos Para cambiar Esta situación Bueno Ellos no hacen nada Como siempre Porque ellos nunca Hacen nada No les interesa Piden sanciones Y aplauden El asedio Porque el caos Y la polémica Es lo único Que les mantiene A flote A ellos no les mantiene A flote más nada Pero tranquilos Que el tiempo Que el equipo Nuestro equipo El equipo de Rep Radio Anda En la calle Quitándole las caretas A la gente Y por supuesto Siempre en batallas Contra La mentira ¿Cree que Guaidó Puede hacer algo Con sus poderes? Mira Yo en este momento Creo que aquí Hay que tener Voluntad política Yo creo que No podemos seguir Utilizando la salud Como un show Publicitario Yo espero que El presidente Guaidó Asuma su responsabilidad Como jefe Del Ejecutivo Nacional Y que efectivamente Aquí se le dé La importancia A la salud ¿Puede hacer algo Guaidó Con sus poderes? No era la pregunta Que hacía Anita Del equipo De Rep Radio Quien hizo esa pauta Con la moto chica La moto chica Es nuestra arma secreta En algún momento Sabrán Quien es Y aquí Seguimos Nosotros El presidente Maduro Pidió prudencia Con el tema El diálogo En Oslo El presidente Maduro Ha hecho prudencia Tiene toda su fe Puesta ahí El presidente Maduro Tiene ya casi 6 años Llamando al diálogo Y eso es lo que hace Un político serio Hay prudencia Por supuesto Un político serio Y con palabras Porque nosotros somos serios Y tenemos palabras Y como parte Como respuesta El autoproclamado Anda De bocón En realidad De prensa Y twitter Diciendo Cualquier cantidad De estupidez La última fue Hace unos días Cuando dijo Que no iban a asistir A una nueva convocatoria Como si Ese proceso Fuese una mamarrachada O el resultado De un berrinche De ello Si no lo han entendido Ustedes no lo han entendido Pero bueno Tranquilo Acá Lo explicamos A la altura De este espacio En las últimas semanas Se confirmaron Los contactos De diálogos Entre el gobierno nacional Y la oposición Venezolana Muchos quedaron Sorprendidos Al saber Que el país Receptor De las delegaciones De Maduro Y Guaidó Sería Noruega Pero ¿Por qué Un país A más de 8000 kilómetros De distancia Sería el centro De discusiones De la crisis De Venezuela? Enfoco Capítulo 2 Diálogo ¿Por qué Noruega? Los descendientes De los vikingos Que reivindican Haber descubierto América Antes que Cristóbal Colón Se convirtieron En pacificadores Luego del fin De la guerra fría Es así como Oslo Se convierte Cada año Con la entrega Del Nobel En capital De la paz A continuación Los diálogos Más emblemáticos En los que Ha participado Palestina Israel Entre 1992 Y 1993 Oslo Sería Sede De diálogos Entre el gobierno De Israel Y la organización Para la liberación De Palestina Un proceso Un proceso De paz Por el histórico Apretón De manos Entre el líder Palestino Yasser Arafat Y el ex Premier Israelí Isaac Rabin En los jardines De la Casa Blanca En 1993 Guerra civil De Guatemala Las guerras civiles Centroamericanas Están entre las más Cruentas del hemisferio Occidental Por eso Su fin En los años Noventa Fue uno de los más Grandes logros Diplomáticos De la época En cuanto a Guatemala Noruega Estuvo entre los mediadores Entre 1994 Y 1996 Gobierno de Colombia FARC Desde 1995 El conflicto colombiano Ha contado Con la intervención De Noruega En todas sus fases El cual concluyó Con la firma De los acuerdos De paz Entre el gobierno De Juan Manuel Santos Y las FARC-EP En Bogotá El 24 de noviembre Del 2016 Desde la desmovilización Han asesinado A cientos de excombatientes Y luchadores sociales Noruega Ha sido el intermediario En otros diálogos De entendimiento político Tales como Nepal Filipinas Afganistán Myanmar Sudán Sudán del Sur Sri Lanka Y Somalia Y usted por supuesto Puede encontrar Estos trabajos En nuestra página web www.redradio.be.com En nuestras redes sociales En Instagram Nos puede buscar Red Radio B En Twitter Red Radio B Usted nos busque Y por supuesto Va a encontrar Todos estos trabajos Tienen una agenda Oculta Eso está claro Quieren venir Con su discurso De amor y paz Pero siempre hay un fascista A quien lo traiciona A quien lo traiciona El subconsciente Que estemos claros Que no se puede cambiar La ruta que hay Cese de la usurpación Gobierno de transición Y elecciones libres Andan tratando Con estas cosas de Oslo Y este poco de cosas Buscando cambiar Ese orden Y esos factores Iban a alterar el producto Gracias a Dios ¿Qué pruebas hay de eso? El principal negociador De la oposición Era Vicente Díaz Que como tú dices Aquel es un militar Este es un experto electoral Pero yo tampoco Quiero elecciones Con Nicolás Maduro en el poder Ni con Nicolás Maduro Ni con el chavismo En el poder Ni con el chavismo Te cuento algo Te cuento algo Yo tampoco quiero elecciones Con el chavismo Pero en algún momento Cuando haya una transición El chavismo va a existir Tú no lo vas a desaparecer Del país No puede existir Ah no, no ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a exterminar a los chavistas? No, en Venezuela Tiene que haber una reforma Que no permite Que un partido criminal Pero tú no los puedes desaparecer Tú puedes establecer Ah, ok Pero esa agrupación Llamada PSV No puede existir más en Venezuela Una vez que salgamos del régimen Yo le pregunto A los opositores Conscientes y demócratas Porque estoy seguro Que los hay Esta es la Venezuela Que ustedes quieren Es una guerra entre hermanos El objetivo Señores, reflexiones Acá estamos los chavistas Siempre prestos A trabajar por la paz Porque nosotros No solo reconocemos Nuestros adversarios Sino que los respetamos No como ellos Que llevan al paredón A sus propios seguidores Que si no están de acuerdo Con alguna aptitud O medida De su dirigencia Los insultan Y los denigran Públicamente La idiotez De quienes Están viendo un tipo Como Juan Guaidó Está en la familia Y yo todos los días Trabajando 24-7 Si una persona Que está haciendo Todo eso Es criticado De esta manera Por algún idiota En Twitter Bueno Díganme ustedes Salgan Y háganlo Ahora Destúyame por ahí Yo lo que te digo Yo no acompañaría El calificativo de idiota A nadie De la audiencia Si eso hacen Con sus seguidores Siendo oposición ¿Qué no le harían Al pueblo Si llegasen A tomar el poder? Por eso Ustedes Más nunca Volverán La mentira Por supuesto Sigue siendo La protagonista De la agenda Opositora Porque ellos son mentirosos Y las noticias falsas Siguen haciendo De la suya Nuestra invitación Como siempre Es que no se deje Ver la cara Y lleno Y para ello Les traemos Nuestro acostumbrado Resumen Semanal Bitácora Del fake news Bitácora Del fake news 2 de junio Luego de que Un periodista Opositor Al gobierno Revolucionario Publicara en Twitter Un video Donde se observaba Unas gandolas De gasolina Fuera de su ruta Y se tergiversara La verdad De esta situación Se corrió El rumor De que se estaba Contrabandeando El combustible Para Colombia Con el objeto De provocar Descontento En la población El protector De Táchira Freddy Bernal Atafó esta mentira Y aclaró Que debido a la avería De un puente Se había realizado Un desvío Para Orope Donde la Guardia Nacional Le daría un código Le daría un código De entrada Al estado Y luego serían Custodiadas Para evitar Ataques De alguna mafia 2 de junio Comenzó a rodar En las redes La captura De pantalla Del portal Wikipedia Donde reseñaba Donde reseñaba Que el presidente Del canal Tevez Winston Vallenilla Había fallecido Al día siguiente El personaje Publicaba un video En Instagram Donde demostraba Lo vivo y coleando Que estaba Dos días más tarde El 4 de junio El mismo portal De datos informativos Asesinaba virtualmente A otro chavista Se trataba Del constituyente Roque Valero Quien también Fue víctima De las mentiras De esta página Donde fácilmente Se edita La biografía De cualquier persona 3 de junio El presidente De los Estados Unidos Donald Trump Por medio de un tweet Publicó que Rusia Le había informado El retiro De la mayor parte De su población De Venezuela Refiriéndose A la comitiva Enviada por Moscú De especialistas militares Al país El gobierno ruso No tardó En desmentirlo Con las declaraciones Del portavoz Del Kremlin Dmitry Peskov Quien aseveró Que no sabía De dónde había sacado Esa información El mandatario Ya que Moscú No había estado En contacto Con Trump Sobre el tema 6 de junio El portal De noticias NTN 24 Publicó Una nota En la que aseguraba Que la empresa Del Monte Se declaraba En quiebra Por cesación De pagos En vista De la imposibilidad De poder honrar Las deudas Que presenta Con distintos Proveedores Extranjeros Al día siguiente Se conoció Por medio De su gerente De mercadeo Amarí Delgado El desmentido De esta información Y confirmó Que la transnacional Del Monte Venezuela No había emitido Ningún boletín Y que se continúa Trabajando Con total De la transnacional De la transnacional Bitácora Del fake news Por supuesto Todo tiene Su final Señoras y señores Nosotros hoy hablamos De soberanía Esa Que reside En el pueblo De Venezuela Gracias al comandante Chávez Por eso estamos Empeñados En defender No solo Nuestro suelo sagrado Sino nuestra decisión Soberana De ser libres En todos Los ámbitos Por esa razón Hoy nos pretenden Castigar Nos quieren Hacer ceder Y están dispuestos A quitarnos Hasta el pan De cada día Nos quieren ver Sufrir Pero les tengo un dato Este pueblo No se rinde Y está en la calle Por supuesto Defendiendo Todo el derecho Que le ha entregado La revolución Entre eso Los comités locales De abastecimiento Y producción Conozco dos caminos Para la felicidad Y por supuesto En la fe en Cristo Y el socialismo Bolivariano Usted transite por ahí Con mucha fe Con mucha esperanza Con mucha esperanza Porque nosotros Vamos a vencer Que no tenga duda de eso Y le recuerdo Que el próximo lunes Nos vemos aquí En Política Y Timbal ¿A qué hora? A las 10 de la noche ¿Por dónde? Por el mejor canal del mundo Que es Venezolana De Televisión Despedimos Nosotros este programa Con un temazo Con un temazo Pero antes del temazo Tenemos el video De la marcha En defensa De los clavos ¡Ajá! ¡Un! ¡Un! Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo Y ya no seré aquitano Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y así me entregaré En cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante, compañero Te invitaré un color Para cada mañana Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién Te ama Y vamos a volar Y vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el hasta de mis sueños Conocerás el alba Y así metiéndonos Radiante sostenemos Recorreré tu cuerpo Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y a ti me entregaré En cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante, compañero Te invitaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién Te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el hasta de mis sueños Conocerás el alba Y así metiéndonos Radiante sostenemos Recorreré tu cuerpo Y dormiré en tu sello Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Porque tú lo mereces Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y así metiéndonos Porque tú lo mereces Porque tú lo mereces Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el hasta de mis sueños Y en el hasta de mis sueños Conocerás el alba Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y a ti me entregaré Me entregaré En vida, cuerpo y alma Y vamos a volar Y así en una entrega total Durarnos, dejarnos de amar Y así quererte, poder abrazarte También tu pecho apretar Te dotaré Mi listo Y a cosa linda Entre sábanas blancas Vamos a volar Entre sábanas blancas Te voy a hacer feliz Bien feliz Entre sábanas blancas Vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y vamos a gozar Y vamos a gozar Hasta que llegue el alba Y vamos a volar Entre sábanas blancas Buscaré beso a beso Tu boca, tu pelo Mamita con calma Esto es Tempo ya no sabe Estamos aquí en defensa de la revolución Y de los clas Tron, asesino La idea de los clas Fue una tremenda idea Porque gracias a esa idea El pueblo se ha mantenido Estable a pesar de la fuerte guerra económica Que hemos presentado Hombres y mujeres Que estamos trabajando en las comunidades Para llevar la alimentación al pueblo Mi mensaje al presidente Es que cuente con su pueblo Todos los venezolanos Nos vamos a seguir apoyando siempre Para que venza definitivamente A ese imperio Mi presidente Hoy más que nunca Me siento orgullosa de ti Porque tú fuiste el gran creador De esta idea Sobre el clas Te amo Gracias ¡Gracias!